... ...y acercarnos, como decíamos, a una realidad que por lo visto escapa de los medios, digamos, de lo que conocemos, ¿no? Encendemos el televisor y no nos encontramos con estas personas que están pasando, que llevan tantísimo tiempo sufriendo tantísima necesidad, ¿no? Sí, Centro África es un país muy olvidado, de hecho, pues es un país que no se oye casi en los medios de comunicación y sin embargo es un país grande como toda España, todo Portugal y hoy es el segundo país más pobre del mundo y con muy poca población, quiere decir que ahí las potencias se interesan muy poco en él y también las grandes compañías se interesan muy poco en él, entonces es un país casi desconocido y sin embargo está ahí, es un país lleno de riquezas humanas, es un país con una selva preciosa, es un país pues que es una juventud muy decida, muy dinámica que intenta salir adelante y luchar, luchar y vivir y encontrar razones para vivir. En el año 2002 es cuando nace la Fundación Banga Show en Córdoba, pero ya disponemos de diferentes delegaciones alrededor de, a lo largo y ancho de nuestro país. En un momento dado nos damos cuenta de que lo más operativo, lo más eficaz es poder ayudar desde allí y desde aquí, ¿verdad?, de forma coordinada. Indudablemente. Juanjo siempre dice lo mismo, que haría él allí sin una retaguardia, allí los medios son muy pocos y las necesidades son muchísimas. Tened en cuenta que vivimos en una Europa superindustrializada, en un primer mundo, donde nos sobra de todo y precisamente muchas de las cosas que nos sobran son lo que falta allí, ¿no? Entonces simplemente hacer un trasvase, lo que aquí nos sobra y nunca, y digo bien, lo que aquí nos sobra es lo que mandamos allí. Ya quisiéramos nosotros que la gente fuera tan generosa que diera no solamente de lo que les sobra, sino que incluso de lo que tienen para vivir, como ellos mismos hacen. Allí en la República Centroafricana y en Banga Sur son capaces, son tan generosos que son capaces de quitarse lo que ellos tienen, incluso para comer, para poder compartirlos con lo que no tienen nadie. Eso aquí todavía está un poco lejos, pero nos conformamos con que nos dé lo que les sobra. Y ese que les sobra, pues muchas veces sirve para llenar muchas expectativas allí en África, ¿no? Y esto nos da ejemplo a todos los españoles, ¿verdad? Y a todos los occidentales en general. Bueno, en el caso de Juan José, de la medicina al sacerdocio, y en un momento determinado vemos que no es suficiente, no solo quedarse aquí, ¿no? Hay que trabajar sobre el terreno, ¿verdad? Sí, claro. A un cierto momento en la vida se descubre que no puede uno pasársela mirándose el propio ombligo, que la vida merece la pena si la das por los demás, ¿no? Y a un cierto momento, pues mi vocación misionera me llevó a través de los misioneros kombonianos, que son los de la revista Mundo Negro, que es mi congregación, pues me llevo a Centroáfrica, donde llevo 32 años. Y allí, en aquel país, en la diócesis de Bangasú, pues he pasado este tiempo de mi vida compartiendo el día a día, el gota a gota de cada día, con la gente con la que vivo allí. Yo vivo a 18 horas de coche de la capital, y he vivido los primeros siete años de mi vida, pues estábamos a siete días de coche, del primer teléfono, del primer médico, y allí, envuelto en millones de metros cúbicos de verde, aprendí, aprendí de aquella gente, pues una manera de vivir, la vida de encontrar razones para vivir, de encontrar razones para alegrarse. Pero vivimos una realidad que a veces el entorno en el que estamos nos supera completamente. Entonces, Centroáfrica, no obstante la belleza y la natural sensibilidad de sus gentes, es un país que está agredido continuamente por agentes externos o una guerrilla que ahora mismo pues está ocupando la mitad de la diócesis de Bangasú, una guerrilla tremendamente agresiva y asesina y que secuestra a cantidad de personas, de niños, de amigos que conocemos, y esto pues hace que la vida pues se convierta, sea muy muy difícil. Una guerrilla que está viniendo del Congo, que viene del Congo, una guerrilla pues que viene, que ha nacido en un contexto, en un contexto de búsqueda de un mineral que se llama el coltán, no sé si sabéis bien el coltán, es un compuesto de colombia de titanio y el es un superconductor absolutamente necesario para hacer ordenadores, para hacer fabricar teléfonos móviles, para hacer misiles teledirigidos. Hoy quien tiene el control del coltán tiene el control de las guerras, lo cual quiere decir que estos pequeños países de África se sienten tremendamente bajo la garra de países como la China, como Estados Unidos o de compañías como la Nokia, como la HP, como todas estas que fabrican ordenadores. Nosotros somos como el sparring que recibe golpes arriba y abajo, que estos rebeldes, estos grupos rebeldes, pues han nacido a toda una violencia social de la cual recibimos un impacto muy grande a través de compañías o de países que juegan un poco con el comercio de las materias primas. Una situación muy complicada ya desde los años 60, desde la independencia, decíamos al principio que se mezclan las dificultades de tipo humanitario con además, en fin, los diferentes episodios bélicos violentos, es decir, que llueve sobremojado y que es más necesario que nunca preocuparse, aunque sea desde aquí. Para ello, el día 10 de marzo, el próximo sábado, tenemos esa comida, ese acto tan especial, benéfico, que además tiene una finalidad muy concreta. Queremos construir otro edificio más, queremos aportar otro granito de harina, otro de los muchísimos que habéis dado ya, en concreto, una maternidad. Sí, queremos construir una maternidad en Vangondé, intentamos cerrar el círculo. Vangondé allí en Vangasú es el área, como si dejamos, el área sanitaria de lo que es el corazón de la diócesis. Allí está el quirófano que ya construimos hace unos años, ahí está el centro de enfermos terminales de SIDA que también construimos hace unos años, allí están los dispensarios, allí están las consultas de pediatría y de curas, etcétera, y ahora ya vamos a construir también una maternidad. ¿Por qué una maternidad y por qué nos proponemos hacer una maternidad? Tened en cuenta una cosa, los proyectos que hace la fundación no son proyectos que se inventa la fundación y dice, venga, pues vamos a hacer esto. Son proyectos que vienen directamente de la diócesis de Vangasú y no son ni proyectos que Juanjo determina hacer, son proyectos que los mismos sacerdotes de la diócesis consideran que son una prioridad. Ahí se hace todo tan democráticamente que ellos se reúnen sobre el mes de septiembre y ellos mismos ponen una prioridad a los proyectos que hay que hacer en la diócesis. No los remiten al patronato de la fundación y es la fundación después la que distribuye entre sus distintas delegaciones los proyectos que corresponden a cada una. Nosotros asumimos este proyecto de maternidad porque nos parecía un proyecto sumamente interesante y que podíamos además concluir con la comida nuestra. Tened en cuenta que allí el 20% de las mujeres que dan a luz no son atendidas por personal cualificado y de 100 partos, por ejemplo, que hay, en 100 partos el 20% de las mujeres mueren durante el parto o el 5% de las mujeres mueren durante el parto y el 20% de los niños mueren durante el parto. Es decir, que hay una gran mortandad por no ser atendidos por personal que requiera y que tenga conocimientos para eso. Ha llegado una comunidad del Congo que se ha venido a establecer en Mangasú que precisamente vienen de atender también otras maternidades allí y ellas se han comprometido las 24 horas del día y los 365 días del año a atender estas maternidades. Entonces, viendo que había personal que iba a atenderla, pues la Fundación se propuso intentar, con la comida solidaria de este año, intentar construir las maternidades. Ya en los contenedores del año pasado, pues ya se han mandado parte de material ya, ya van cunas, ya van mucho instrumental, ya van cosas necesarias para incubadoras incluso, para que cuando esté terminada la maternidad pueda empezar a funcionar. Entonces, eso es lo que pretendemos. Este año la comida es el día 10 de marzo y pretendemos recaudar el dinero suficiente para afrontar este proyecto. Un proyecto de más que salva vidas. Un proyecto de más que es importante, que no es... Hombre, que son importantes todos los proyectos. Ten en cuenta que nosotros hacemos proyectos de educación, de promoción social y sanitario. Pero los sanitarios como que llaman la atención porque es que ves directamente los resultados. Es decir, un colegio, pues bueno, tiene que terminar el niño las distintas etapas para ver el resultado. Sin embargo, los proyectos sanitarios que ves el resultado lo ves al momento. Si es en el quirófano, porque es que estás operando y estás salvando una vida. Pues igual pasa con la maternidad. Una vez que termine de construirse la maternidad y una vez que ya se empiecen a dar las primeras clases y ascender los primeros partos, pues vamos a incidir directamente en la vida de las personas. Y para nosotros eso es muy importante. Y además este ámbito nos preocupa especialmente porque los índices incluso de orfandad son más que preocupantes allí y también de casos de VIH, de SIDA. Esta situación tan compleja, ¿cómo se trata allí estando sobre el terreno? Se trata con mucha esperanza, con muchas ganas de ir adelante y de trabajar. Tenemos 25 grandes proyectos en la diócesis. Entre ellos está, como bien dices, el proyecto Huérfanos, donde tenemos a 1.100 niños que han venido de una situación de muerte por parte de los padres de SIDA. Luego tenemos los proyectos de escuelas. Pues pensamos que los niños tengan que poder entrar en la escuela y aprender mucho para poder defenderse ellos mismos de las agresiones de la vida. Tenemos un proyecto que ha nacido del año pasado también, muy bonito, hace dos años, con una parroquia de Antequera. Es un proyecto de coger a los viejitos y viejitas de la cárcel de Bangasú, acusados de brujería y entonces prácticamente abandonados por sus familias y por todos hasta que se mueren en la cárcel. Entonces los sacamos de la cárcel y los llevamos a la Casa de la Esperanza y allí les damos una acogida, una cama, una comida al día al menos, una veranda para poder pasearse y poder estar tranquilos y vivir tranquilos. Con una religiosa que trabaja con ellos y que está allí siete días a la semana y 24 horas al día. Tenemos el proyecto de las mamás, de las abuelas que están haciendo las pequeñas cooperativas para poder salir adelante. Muchas veces los niños huérfanos están a cargo de las abuelas y allí hay que hacer un monumento a las abuelas porque las abuelas vuelven a ser madres con 50 años. Yo te hablo, 50 años en Centroafrica ya es muy viejita, ya está muy cascada, ya tiene las cervicales rotas, no tiene dientes en su boca y ya está muy, muy cansada. Y volver a ser madre a los 50 años es muy duro para ellas. Estas cooperativas les van ayudando y les van saliendo adelante. Y luego tenemos también proyectos para ayudar a la gente a vivir mejor, por ejemplo, proyectos de infraestructuras. Hemos empezado a construir puentes para poder hacer que las gentes puedan reunirse de un sitio para otro. Hemos empezado últimamente con ayudas de muchos organismos, de muchas ONGs, de cantidad de gente, porque como en Córdoba tenemos cantidad de personas que nos ayudan, pero un mundo enorme de personas que nos ayudan. Pero también en otros sitios, también en otros países. Eso es, una vez que ganas la credibilidad, encuentras ayudas en muchísimos sitios. Todo para que la gente viva mejor, pueda vivir de manera más digna, con la dignidad con la que hemos sido creados por Dios. Efectivamente, hay muchísimos proyectos. De hecho, hay muchos que todavía están pendientes, que están en proceso. Por ejemplo, la construcción de pozos, ya se han construido bastantes, pero hay que seguir en esa dinámica. Tenemos también ese deseo, ese sueño, ese liceo privado para grados superiores. No sé en qué fase estamos ya, pero que poquito a poco se van dando pasos. Tenemos también la creación de una iglesia para el campo de refugiados. Y tenemos también la construcción de un santuario, que mi letra no la entendía. La construcción de un santuario. Es decir, que poquito a poco vamos intentando dar ese halo, esa luz, esa esperanza en las diferentes zonas. Porque lo grave de la situación es que nos ponemos a escarbar, digamos, profundizamos y nos encontramos cada vez con más pobreza, con más dificultad. Bueno, decías de los proyectos del liceo, ya se ha terminado, de las escuelas ya están terminadas. Y más, los que llevan más de cuatro o cinco años ya son autosuficientes. Esto es muy importante de subrayar. Sí, eso me ha gustado mucho verlo, que le dais, digamos, la caña, como se suele decir. Exactamente. Entonces, luego, los padres de alumnos tienen que pagar de manera que ellos paguen a sus profesores. Y los profesores cobran según lo que reciben los padres de alumnos. Pero en cierto momento la diócesis no se lava las manos, pero se retira para decir, vosotros caminaste con vuestros propios pies. Pero hay un proyecto que usted también ha nombrado ahora, el de los refugiados que nos llegan de todos sitios y entran, pasan. Las fronteras son muy permeables. Pasan, llegan. Llegan sin papeles, llegan sin pasaporte, llegan sin que nadie les pida un visado, nadie les pida una carta de acogida o una cuenta bancaria. Llegan. Y como llegan se les acoge. Se les acoge. La diócesis, en una misión se llama CEMIO, en el este, ha acogido ahora 4.500. De golpe, que fueron llegando, escapándose de la misma guerrilla de la que hablé antes. Y en ese sentido es precioso la acogida y el calor y la fraternidad que las mismas gentes de Bangasú hacen con la que reciben a estas personas. Recordaos, vosotros estáis viviendo un momento de crisis muy fuerte. Lleváis 4, lleváis 5 años. Centro África lleva 300 años de crisis, por así decirlo. El 90% de la población no tiene trabajo, está desocupada. Entonces, no obstante esa capacidad que tienen de acoger de manera gratuita, sin pedir nada en consecuencia, de manera fraterna, es algo de la que nosotros nos quedamos con la boca abierta. Es precioso ver como gente que vive ya en sus casas, en su cabaña de paja y barro, con 4, 5, 6, 10 personas, hacen sitio para poner a 3, 4 que vienen sin conocerlos, de otra tribu, de otra raza diferente. Esa es una acogida que realmente dice mucho a nosotros y puede ser ejemplar para una parte grande de Occidente. Es un enriquecimiento mutuo. Nosotros vamos allí, les enseñamos, pero también recibimos muchísimo. Seguramente más de lo que podemos dar. Es importantísima la ayuda y por suerte este país y esta ciudad en concreto se implica. Tenéis convenios con diferentes entidades benéficas, también con entidades públicas, privadas y también tenéis muchas personas que apadrinan. Y esto de alguna forma es un respiro porque si algo negativo tiene la espera, la necesidad del donativo es la irregularidad, que habrá tramos del año en los que no haya la misma afluencia de ayuda. Bueno, para nosotros es importante eso. Es decir, un apadrinamiento, el saber que tenemos X apadrinamiento o X colaboraciones mensuales, para nosotros es una tranquilidad y sobre todo para él, porque sabe que tiene un flujo constante de dinero, por lo cual él puede hacer previsiones de futuro a la hora de hacer unos u otros proyectos. Tú has dicho una serie de proyectos, pero esos proyectos rápidamente se quedan atrás cuando hay una prioridad. Es decir, nosotros tenemos una serie de proyectos, pero como llega una prioridad, va a la primera y lo demás pues espera, ¿no? Es decir, la importancia de eso es relativa. Intentamos hacer todos los proyectos, pero bueno, por encima de todo está la persona y el bienestar o la vida de las personas, ¿no? Ya te digo que para nosotros los apadrinamientos son fundamentales, las colaboraciones son fundamentales y las ayudas a proyectos concretos de la Fundación. Por ejemplo, cuando organizamos los contenedores, bueno, pues tenemos un flujo de personas que oscilan entre 250 y 300 personas desde septiembre a noviembre que cargamos los contenedores. Estamos preparando ahora mismo la comida. Bueno, pues yo no sé, yo ahora mismo no te puedo decir la cantidad de gente que hay por Córdoba vendiendo invitaciones para la comida de la Fundación. Hombre, tenemos la serie de la Fundación y una serie de sitios donde, fijo, pero es que hay un montón de gente que llevan sus 10 invitaciones y que van intentando venderla a todo el mundo. Es decir, que la colaboración está grande y muchas veces es una colaboración absolutamente anónima, que es que no conocen ni las personas y además ellas mismas no quieren dar, decir, no, 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 yo no quiero aparecer porque yo quiero colaborar de forma totalmente anónima con la Fundación. Y realmente eso es muy de agradecer. Y esas pequeñas colaboraciones y aportaciones son los que realmente engrandecen la Fundación y hacen posibles los proyectos. Efectivamente, esas personas de forma anónima, también colectivos, hemos dicho antes, las farmacias que además tienen al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que se pueden sentir también orgullosos de esa aportación. O, por ejemplo, todos los planes de vacunación en colaboración con UNICEF, que a fin de cuentas tiene el mismo espíritu. Son muchísimas las personas físicas, en fin, las entidades que colaboran. Y ahora tenemos esa comida, pero hace muy poquito, ¿verdad?, cuando estuvo Miguel con nosotros hablábamos de los contenedores. Y podíamos leer en una carta que Juan José colgaba, nos facilitaba en la web, pues, digamos, el entusiasmo con el cual recibían esa ayuda. Yo creo que en esos momentos es cuando cobra sentido todo esto y compensa todo el esfuerzo que lleva realizando más de 30 años. Sí, descargar los contenedores es una lluvia. Una fiesta, ¿no? Una fiesta, el Día de Reyes, en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando llegan. Este año acaban de llegar, han llegado los dos que se mandaron. Uno llegó en el mes de final de enero y otro ha llegado anteayer. Y salieron en el mismo día de Duala. Pero el camino es larguísimo y el camino produce, por ejemplo, también averías mecánicas en el camión y uno ha tenido que quedarse en el camino durante más de un mes. Y esto ha sido muy interesante entonces en el hecho de que cuando llega allí a Bangasú ha pasado por mil calamidades y finalmente cuando llega se abre el contenedor y es una alegría muy grande. Toda la gente, toda la misión se para prácticamente en Bangasú y vienen a ayudarnos a descargar los contenedores. Entonces viene mucho material, por ejemplo, para los niños, para el proyecto de niños desnutridos que están esperando. Ahora mismo llevaban dos, tres meses sin poder recibir la leche en polvo y nos han llegado dos sacos de 25 kilos de leche en polvo que la hermana daba salto de alegría cuando lo vio. Luego han llegado también muchos aparatos que nos vienen con la ayuda de Reina Sofía, de personas que trabajan aquí en Córdoba, de enfermeras y personas que nos han mandado para la futura maternidad que se está construyendo o que estamos construyendo ya en otro sitio diferente de la diócesis. Han llegado también mucho material para los huérfanos. No solo ropa que llegó este año, muy poca, pero sobre todo zapatillas, las zapatillas de deporte y también en ese sentido, pues todo el material que va llegando, también un coche para una misión, una misión muy lejana. Aquí fue la conferencia episcopal española la que nos ha ayudado para poder comprar este coche y también nos han ayudado diferentes organismos internacionales que con su ayuda, también desde el Vaticano recibimos mucha ayuda. Digamos, el Vaticano es nuestro primer colaborador o bienhechor de manera muy discreta, porque normalmente no suelen hacer público, pero de manera muy discreta, la propaganda FIDE, que es el dicasterio que se ocupa de las misiones, es nuestro primer bienhechor y ellos nos ayudan muchísimo para hacer, sobre todo, pues lo que decías antes, iglesias o centros de catequesis o centros de reuniones, porque las ONGs en general, pues no nos ayudan para proyectos así más concretos de iglesia. Y sin embargo, yo tengo las misiones, tengo 70 personas allí en la diócesis, tienen que comer, tienen que tener un vehículo para desplazarse, tienen que tener carburante para desplazarse, tienen que tener medios para arreglar las baterías, y eso que nos ayuda, una ONG no nos va a ayudar, nos ayuda sobre todo el Vaticano desde propaganda FIDE, desde la obra, la jornada mundial de las misiones, que aquí se hace en el mes de octubre, o la infancia misionera. Entonces, gracias a tantísimas personas que nos ayudan, a tantísimas ONGs, a tantas fundaciones y tantas personas que dan su óvulo, pequeño óvulo de la viuda, pues podemos hacer tantas cosas, tantos proyectos, en favor de aquella gente que nos ayuda. Y últimamente, y últimamente, pues ha sido muy bonito que hemos recibido ayudas de personas allí de Centroáfrica, de Centroáfrica, personas que han trabajado en el gobierno, o que trabajaban en una ONG, o que trabajaban en un organismo, y que de alguna manera, viendo lo que se estaba haciendo en Bangasú, pues se sentían solidarios también, y han querido desprenderse una parte de su salario centraficanos para mandarlo a Bangasú. Esto ha sido algo muy bonito, muy bonito, que ya los propios autóctonos se den cuenta de lo que estamos haciendo y quieran colaborar. Muy bien, porque hace falta mucha colaboración. Además de la ayuda, tenemos ya una siguiente fase. Por ejemplo, a mí me pareció curiosísimo ese trabajo que hacéis adaptando las prendas de ropa, el calzado a las personas con minusvalías, ya es algo que se realiza allí, y que es toda esa obra social que implica toda una vida. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, por desgracia, pero a mí me gustaría que reiteráramos esa invitación al 10 de marzo, que es sábado, ¿verdad?, en el Círculo de la Amistad. Sí. Tenemos esa comida, podemos adquirir las entradas bien en la propia sede, ¿verdad?, estáis en la Avenida América. En la sede de la Fundación, que es la Avenida América número 19, también hay una boutique en el centro de Córdoba, en la calle Cruz Conde, la boutique Amnesy, que son familiares nuestros, que también las venden. Después, el mismo día de la comida, en la puerta del círculo, también se pueden adquirir. Y hay un montón, ya le digo, de gente que están vendiendo las invitaciones que se pueden comprar. Hay también una fila cero, es decir, hay mucha gente que les gustaría venir, pero que por las circunstancias que sea, pues no pueden asistir, pero si quieren contribuir a que esta maternidad sea posible, pues simplemente ir a cualquier caja sur y preguntar por la cuenta de la Fundación y pueden depositar su donativo o su fila cero y con ello nos van a ayudar, indudablemente que sí. Y animar a la gente que venga, se lo van a pasar bien, porque empezamos a las dos de la tarde, pero no sabemos a la hora que vamos a terminar, ¿no? Porque después allí hay música, va el coro rociero de la Paz y Esperanza, después hay barra libre, después hay una merienda, en fin, que tenemos a la gente entretenida y además que hay mucha gente que se encuentra de comida en comida, con lo cual, bueno, pues es que se lo pasan bien, ¿no? Y quieren repetir de un año para otro. Yo os animo a que vayáis a la comida, que la verdad es que os lo pasaréis bien y además ayudaréis a la Fundación con su proyecto. Muy bien, y nos encontraremos con personas que tienen también pues esa necesidad de ayudar, de hacer esa aportación que siempre es tan imprescindible y sin la cual pues todo este sueño que en realidad ya pues no sería posible, no se podría ni siquiera imaginar, ¿no? Indudablemente. Os quiero dar las gracias de verdad por haber estado con nosotros este rato estupendo, hablando de la diócesis de Vanga Show, Miguel Aguirre, presidente de la Fundación Vanga Show, Juan José Aguirre, obispo de Vanga Show y presidente de honor, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias a vosotros.